Mi abuelo porcó su vida con el machete en la mano, criando terneros y jubilas, con su corazón humano, criando terneros y jubilas, con su corazón humano. Mi abuelo tuvo tristeza, como también alegría, mi abuelo, mi abuelo durmió a la noche, para que viniera el día. Mi abuelo tuvo tristeza, como también alegría, mi abuelo, mi abuelo durmió a la noche. Para que viniera el día. Mi abuelo es un libro abierto, de historia. No hay historias nunca leídas, contame cómo mi pueblo fue portando su destino. Contame cómo mi pueblo fue portando su destino.